Eres la más bella. ¿Qué usas para tener tu ropa tan blanca? Cloralex, el rendidor. ¿Y para tu ropa de color? Cloralex Color, que protege y desmancha mi ropa de color. Y por lo que vale uno de esos, yo me llevo los dos. Cloralex, 60 años cuidando tu hogar y tu economía.